Música Será hasta el próximo martes 25 de marzo cuando se defina la situación legal del exsecretario de finanzas Humberto Suárez López, tras la duplicidad del término constitucional, por el momento continúa hospitalizado luego de reservarse el derecho a declarar. En entrevista, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, reveló que Suárez López deberá pagar casi 50 millones de pesos para obtener su libertad bajo fianza, a lo cual tiene derecho por tratarse de un delito considerado no grave por las leyes michoacanas. Es un delito patrimonial, es un delito que lo que sí se determina es que para llevar a cabo la secuencia del proceso deban cumplirse estas garantías. Cuando estas garantías se otorgan no quiere decir que ya se cumplió y que termine un proceso. Sin embargo, el exfuncionario de la administración de Leónel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel, también enfrenta cargos por presunto abuso de autoridad, situación que deberá ser abordada de manera independiente al peculado por el juez. Tendremos que hacer una revisión, si este alcanza la calidad de petición de parte o de oficio, no lo tengo en este momento a la mano del código, pero son dos delitos que se tienen que analizar en su momento, que existe un término constitucional para lo cual el juez determinará dentro. Hasta el momento solo Humberto Suárez ha sido detenido, cinco exfuncionarios más continúan prófugos de la justicia. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.